muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con Mario Stryker las copas y vamos a terminar con lo que serían las copas de campeones supuestamente los equipos más equilibrados pero luego ya sabéis que vamos a seguir subiendo partiditos de la temporada vale como siempre lo digo en cada vídeo tenemos abierto un club que se llama Recre Thunder que vamos a treihardear vamos a intentar darle duro vale lo digo para que enseguida unir que está invitadísimo y si empezamos bien empezamos bien vaya escuadrazo he pegado tío aquí vamos a tener que ir con un poquito más de cuidado porque si veis Donkey está reventando vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto Encima lo coge, tío Están cogiendo todos los objetos, locos Están cogiendo todos los objetos, tío Aquí va a ser muy complicado Tenemos que marcar un par de bolitos O uno más, por lo menos Bueno, ya empezamos con las estrellas, tío Vamos a ver si me temo en otro bolito No Al poltero no se le puede hacer, ¿eh? Perfecto, carambola, perfecta Bumba, vaya tremendo palo Perfecto, lo hemos hecho de maravilla No, 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 tío Qué mal, tío, qué fallo Qué fallo, loco Vete más lejos, crack Va a coger la pelota Madre mía Joder, tío Inmortalities Venga ya, hombre Siete segundos Ya no voy a mover ni el teclón, ni el ratón, ni el mando, ni nada No toco ya nada, ni el micro Vamos al lío Siguiente partida Primero partido de la Copa de Campeones Bastante asequible Aunque al principio ha costado bastante Pero 23 tiros a la puerta, ¿eh? Hemos hecho tiros a la puerta A reventar Vale, vamos a... Yo, que son 4 champiñones What the fuck Pero entonces la fuerza es cero, ¿no? De esta gente, ¿no? No sé Claro, van a ser veloces como yo solo Eso sí La gente van a ser duros Primero ve que empiezo perdiendo Primero ve que hay que remontar Buah, esta gente Esquivan, que flipas Este partido va a ser duro Este partido va a ser durillo Pero bueno, vamos a intentar sacarlo sí o sí, ¿eh? Vale, easy Hemos remontado como el Madrid en 3 segundos No me joda, ¿eh? Vamos Vamos El portero está mal posicionado Le hemos pegado un par de trajazos fuertes Se queda ahí un poquito loco Oh, esa era el man Va, es que utilizan súper bien, tío Los objetos, ¿eh? Vamos Vamos ¿Qué pasa? No, vale, a 2 de rebote el caparazón, menos mal, voy a coger eso, no, no voy a poder, vale, ya nos queda un minutito y aunque hagan 2, necesitan 2 hipertrallados. Ah, que bueno, ya está, ya vamos a perder tiempo y listo, creo que son 4 goles, ¿no? He empujado, what the fuck es falso, tío. He empujado a mi compañera para que empujara a Tomás, tío. No entra. Si entra, no entra. Ya está. Y aquí vamos a perder todo el tiempo del mundo. Joder, qué buen portero tengo, carayos. Ya está. Ya está. 5-1, ahí, mira que hemos empezado perdiendo, ¿eh? Será el exceso de confianza. Vale, pero vamos a jugar... No, no hemos jugado nunca contra huracanes. Así que vamos a... El último partido, vamos a terminar la Copa de Campeones. Voy a ir esperando a que empiece la primera temporada de Mario Strikers. Hay que marcar rápido, ¿eh? Hay que marcar rapidillo. Las pelotas no se pueden perder ahí. Está guapa la equipación, ¿eh? Yo espero que más adelante metan más equipaciones, tío. Vamos, lesión. Este equipo es súper fácil. Yo creo que es uno de los más fáciles. Bueno, es más fácil que me he enfrentado en todo... En todo el campeonato, creo, ¿eh? Porque se juegan atrás y ahora ahí se raya Yoshi, tío. No entiendo. ¿Qué es esto, tío? Está como bugeado. Se raya y detrás es Yoshi. Cogiendo los dos... Las dos cajas. ¿Otra vez? Esta me ha cambiado, pero igualmente... Ya está. Ah, no, era intertrayazo. No me acordaba. Ah, pues mira, no me lo ha tirado. Pensaba que me lo iba a tirar. Por eso lo he fallado, tío. No me acordaba que tenía el orbe. Porque ahora mismo no estoy necesitando los hipertrayazas para ganar. Por eso no me estoy preocupando. Es bien utilizarlo a esto, tío. La línea de gol. Tranquilo, que ya está hecho. No, ya está. Vamos a perder el tiempo porque ya esto está ganadísimo. Y tenemos la Copa de Campeones en los brazos. Let's go. Otra vez, tío. Se ha rayado y se lo tiran atrás. Vamos a perder tiempo, tío. Pero que narices, loco. Ah, me entra. Ah, no me preocupa, tío. Este partido sí que me lo he sobrado. No me preocupa. Al revés. Quiero seguir perdiendo tiempo. Oh, sorry. Oh, sorry. Perfecto, entra del tirón. Sí, claramente es el partido que me has sobrado hoy. Es que no lo entiendo, tío. El final de campeón es que debería de ser súper difícil, tío. Y está siendo quizás lo más fácil que he jugado en todos los juegos, tío. Pues ya está. Otro trozo que va directo a las vitrinas. No lo entiendo, tío. es el que es ganado más fácil siendo supuestamente el más difícil y supuestamente esto es todo este es el modo historia de Mario Stryker así que nada, yo iré subiendo partidos de la temporada porque tengo ganas de hacer cositas y nada, vamos a esperar a ver si hubiera algo post créditos pero bastante flojillo bastante está guapo pero bastante flojillo en cuanto a historia es verdad que es para jugar con amigos, es el típico juego party y tal pero me deja algo que desear pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. No entiendo por qué no se puede pasar ni adelantar ni nada, tío. Nos lo comemos entero. Nunca entenderé cuándo te obligan a comerte todos los créditos. Yo entiendo que sí, que un juego cuesta mucho trabajo, tío. Pero déjame darle rápido, ponme un mirejuego, ponme cositas. ¡Gracias! 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 Los testings son la mayoría oponeses, tío. Lógico. Los créditos lo ponen en inglés y en francés, ¿eh? ¡Ojo! Vale, pues ha terminado por aquí. Felicidades, al grado de la Copa de Campeones. Miro la buena modo normal completado. ¿Ahora hay un modo difícil? Refrídate el desafío del modo galáctico y usted ganan de recompensa. Alternar entre modos pulsa X. Ah, y ahora puedo ganar 1.000. Ok, pues esto lo haré offline. No lo voy a repetir. Pero sí lo haré para conseguir, para intentar conseguir todos los accesorios de todos los personajes, tío. ¡Eh! ¡Acabo de desbloquear una cosa! Acabo de desbloquear una cosa. Vale, 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 vale. Entonces va a haber que terminarlo, va a haber que terminarlo. Vale, ya 300. Vale, 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 vale. Pues nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya os digo, subiré... Empezaré a subir... Cositas de... Cositas del club. Dentro de dos días, más o menos. Y lo dicho, nos vemos en los próximos vídeos. Si os ha gustado, que os dejes a la que compartáis, que os suscribáis. Y aquí tenéis el código de nuevo, por si os apetece uniros. Así que nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!